Igual, no es un tema menor. Y es distinto lo que... Luiset tiene dos títulos. Porque el único game que llegaron a 30 fue en 40-15. Claro. Es eso. Y Argentina tuvo... Salvo dos games, todo lo demás dio sobre Kohn. Pero bueno, nada. A intentar quebrar ahora y de última... ...seré el tagre. Es sacarle un poquito de confianza en el de Obesov... ...si se pudiera. Para eso tiene que ser de entrada. Estar muy atento Andrés en la devolución ahora. 7-3. Kazajistán. Un poco la devolución y la segunda pelota. Ahí hay que jugar... Gol. Era para Machi, era el punto. 1-0 Argentina. ¡Gracias! Tranquiliza. ¡Gracias! ¡Gracias! Más allá de que la pelota se le va a Popko, la inteligencia no dio eso. Bueno, Popko, ya era hora. Tres iguales. Y ahora saca, Popko. No, sacó a la T y lo hizo muy bien. Por eso el que sabe en el tenis, no yo lo estoy ahora sentado con mi marmota. Cuatro iguales. ¡Vamos! 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 Ya es contra Argentina. Ya venimos, Heiter. ¡A la Argentina! Perdón, esa que era para Popko. Y aquí estaba en la red de la nariz. Te dije que tenía que volver a jugar, ¿la viste? Ha pedido. Bueno, 2-0 Argentina. Importantísimo lo que acaba. ¡Sí, señor! Triunfazo, Argentino. Vos lo viste, vos sabés de dónde vienen y a dónde están. 6-7, 6-4, 6-0. 10 games seguidos. 11 games seguidos para llevar la Serie a un 2-1.